Ya habrían advertencias anteriormente por analistas económicos de que Rusia podría tal vez tomar alguna represalia ante la transferencia de equipamiento militar ruso a Estados Unidos. Si es, señores, como ustedes recordarán, Rusia advirtió a Ecuador contra la transferencia de equipamiento militar ruso a Estados Unidos. Y ahora, curiosamente, curiosamente el día de hoy suspende también algunas licencias de algunas, también, miren, es como un mensaje directo, algunas bananeras del país, las cuales ya no podrán exportar la fruta ecuatoriana a este país, porque manifiestan de que detectaron la presencia de moscas corrobadas en las bananas importadas de Ecuador. Muchos ya están manifestando de que estos son las represalias del país europeo por ese contacto que ha tenido Ecuador y por permitir al Comando Sur ingresar a nuestro país. Eso es lo que vamos a analizar, amigos, en este video. Hola, hola, amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a Región Network Breaking News. Así es, señores, de cierta forma, al parecer, Putin se las está cobrando ahora con Daniel Novoa por permitir que el gobierno estadounidense con su Comando Sur ingrese al país y también por hacer también este intercambio, como lo manifestamos, esta transferencia de equipamiento militar ruso a Estados Unidos. No lo dice frontalmente, pero lo manifiesta. Y eso ya también habían manifestado también algunos analistas económicos, de que Rusia podría potenciar, tal vez, mejor dicho, podría empezar algún tipo de represalias contra nuestro país, específicamente porque ellos son uno de los principales exportadores de banano. Lo hace específicamente con el banano, un producto que sabemos el presidente actual, Daniel Novoa, es uno de los mayores representantes en este sector comercial. ¿A qué nos referimos? Es específicamente que en los medios de comunicación manifiestan que Rusia detecta la presencia de moscas jorobadas en bananas importadas del Ecuador. Y a partir de este 5 de febrero, las cinco exportadoras de esa fruta que cometieron el mayor número de infracciones deben interrumpir sus exportaciones a Rusia. Ante esto ya hay declaraciones. Adivinen por qué es la suspensión, dicen algunos comentarios de las importaciones tradicionales de Rusia con la alianza de la OTAN, la despachar chatarra bélica de Ecuador a Ucrania. Esta es la crónica de una advertencia anunciada. El que juega con candela se quema, te lo advirtieron. Y no hiciste caso. Bueno, aprieta, le dicen así a Novoa. Gracias de no ver Daniel Novoa por regalar armas rusas a Estados Unidos. Se las están devolviendo a Novoa, eso es todo. La atracción se paga y Ecuador mordió la mano. Lo mismo pasó con Argentina y China. Dice, bueno, nosotros te compramos el banano, te ayudas para tu economía, y ahora Novoa tú coges y nos vendes a nuestro enemigo. Porque realmente eso es lo que sabemos, desde que ahora mismo con el conflicto que hay Ucrania, Ucrania y Rusia, y que Estados Unidos es uno de los que han apoyado mayormente a esta situación. Lo están viendo Rusia, Estados Unidos como uno de sus mayores enemigos. Presidente, no nos acarrea el conflicto entre Rusia y la OTAN, que se desarrolla en Ucrania. Luego serán el camarón y las flores. Recuerden, además, que está cerca de 8 de marzo, fiesta del mayor venta de rosas a Rusia. Así es, dice, toma tu voto por Novoa, ahora falta que prohíban las exportaciones de flores. Ahora sí van a tambalear la dolarización porque ya no entran dólares al Ecuador. Gracias Novoa, dice por ahí también. Hablemos claro, es una retalación por el tema del armamento ruso, directamente. Uy, sí, casualmente, cuando el gobierno entró a Chetra a Rusia a Estados Unidos, justo ahí llegaron las moscas raras. Es que esa es la realidad, señores. Unos por ahí dicen, no, 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 te confundas, no desinformes. Es que hay que ser claros, o sea, ya lo advirtieron. O sea, sino que no sabemos si es que Novoa tal vez no se dio cuenta de esto o es que tanto fue su interés de tratar de ingresar a los préstamos internacionales que estaba abriendo las puertas sin darse cuenta de que esto puede causar un daño a la economía del país, a las exportaciones. Lo dijo Correa. No voy a hacer a la izquierda para la economía del país. Muy bien. Dice, el juegue político se paga carísimo. Ahora el efecto chatarra en acción. El efecto chatarra, dicen. Chao, mercado ruso. Apretar hasta el cinturón, bananeras. Pero vencieron al Correísmo. Y es que es la realidad. Solo con esto, amigos, y vamos a ser claros, solo con esto del anuncio de que van a interrumpir la exportación, la exportación de este producto a cinco bananeras, ¿ustedes cómo creen que se ven afectadas tantas familias que trabajan directamente en este sector? Cinco bananeras. No decimos de que, claro, ya las van a cerrar. No, no, no. Pero, o sea, si ya de por sí tienen una venta menos, digámoslo así, una porción menos de venta al exterior, ¿ustedes creen que van a poder sostener estas empresas bananeras? ¿Van a poder sostener a esos empleados? ¿Van a haber despedidos? ¿Van a sacar gente más desempleado en el país? Entonces, esto realmente es muy, muy malo ahora mismo para nuestra economía. Así es, amigos, les leemos un poco de la información también que se está generando en los medios internacionales. Dice que el Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia expresó este viernes a través de un comunicado su preocupación por la presencia de moscas jorobadas en bananas procedentes de Ecuador e instó al país andino a interrumpir parcialmente su importación, según el comunicado en relación con la detención sistemática de una plaga cuarentenaria peligrosa para Rusia y los países miembros de la Unión Económica Euroasiática. El servicio envió una solicitud al ministro de Agricultura y Ganadería de Ecuador, Frank Hildarío Palacios Marquez, para suspender las cinco empresas comercializadoras de manano que cometieron el mayor número de infracciones. Y a partir de este 5 de febrero, Agus Laza, Don Carlos Fruit, Agroaéreo, Fruit Sport y la Asociación de Producción Agropecuaria del Oro y la Comercialización de Banano del Sur no podrán seguir importando banano a Rusia por la presencia de moscas jorobadas en los productos. De igual manera, el servicio también advirtió que en el caso de que la parte ecuatoriana no adopte medidas eficaces y se sigan detectando moscas jorobadas en las naciones ecuatorianas, se verá obligado a pasar a la siguiente fase e introducir medidas restrictivas. La moscas jorobada es un insecto plaga considerado peligroso, ya que puede causar enfermedades parasitarias en animales domésticos y humanos, generalmente viven en residuos orgánicos, tanto de origen como vegetal como animal, por lo que puede infestar muchos alimentos, principalmente los contenedores de transporte como verduras, frutas, harina y soja. Además, es el vector del cólera, wow, se lo están poniendo duro. Igualmente hay comentarios aquí, es en un medio de comunicación ruso donde estamos sacando esta información también. Ok, aquí dice, en los comentarios, George Geek dice, Ecuador empieza a pagar el querer enviar armamento chatarra a Estados Unidos, luego tampoco podrá exportar bananos a Rusia. Espero que no sea sorpresa para Ecuador, se lo buscaron, dice así. Es el resultado de la mala política de la derecha, no voy a exportar más a Rusia, dirían los empresarios ecuatorianos, a ver si Estados Unidos puede ayudar a esos exportadores ahora. Ok, muy bien, muy bien, se fruta chatarras que se la vendan a Estados Unidos y que mágicamente aparecerán en Alemania, dice después. A ver si los gringos les van a comprar sus huevas ahora, dice aquí. ¿Quieren ganar 200 por vender chatarra a los gringos? Bueno, ¿cuánto perderán por conceptos de exportación a Rusia? Espero que tengan buenos matemáticos y saquen bien las cuentas, dicen estos datos, amigos. Uff, vamos a ver qué dicen ahora el sector bananero. Uff, ¿cuál le va a reclamar a Novoa por esta situación? ¿O qué van a hacer? Ya también sale un comunicado donde se quieren sentar con las autoridades rusas para empezar a dialogar, a ver qué se puede hacer y es que es un golpe bastante fuerte a la economía del país con las exportaciones del bananero, gracias al gobierno de Novoa. Ok, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!